Bienvenidos, Wanda, al capítulo 13. ¿Ao qué? ¿Sí? ¿Confirmas? Sí. En efecto, sí era el 13. Pasajeado este güey. Vamos a hablar con esta señora. ¿Qué puedo, señora? Pacha, pacha. ¿De los qué? Asesinos sindicatos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, es cierto. No dije eso, ¿verdad? Sí. Ah, ya, mucho tiempo. La verga, la verga. Ya todo salió mal, ya. ¿Qué más? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya, los voy a matar también. ¡Ay, chingada! ¿Qué quieres, puto pelón? Vale, pellezcón de pezones. Y tú me vas a decir algo. Habla, mi perro. Sí, los vi sacar a alguien del carruaje después de salirse la rueda. Dijeron que se había golpeado la cabeza. No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero ahí es donde fueron. A la iglesia, pacha, pacha. Ojalá supiera dónde está la iglesia. ¿Dónde ves a Dios? ¿Qué? ¿Dónde ves a Dios? Yo nunca lo veo. Solo lo siento. Dios está aquí. Está aquí. ¿Por qué corrió ese güey? Hola, señora. Ah, que la puta madre. Penches viejos. Me vieron. Ay, creo que tenía alguien aquí arriba de mí. Es que salió una X. Creo que es el punto, el último punto donde me vieron. No. No, si hay alguien, pero está más lejos. Mira, soy invisible. Ya no. Ay, hija de la chingota. Órale. Toma. Y bueno, otra vez tienes datos. Ahorita que no está pasando nada. Ay, sí, sí. Perdón, es que me estaba viendo el juego. No, me deja borracha. Te digo, te digo. Vamos a trabajar en estado inconveniente. ¿Esto fue un caballo? ¿Esto? No, escuché. ¿Fue un caballo? Yo no hice ruedas a tu mando. Ah, ahí está ahí. ¿Sigues? Hija de tu madre. Bueno, sí tengo otro dato. Fíjate, fíjate, fíjate. Que resulta y resalta. Resalta que aparte de que no les pagaban lo mismo que a los hombres por tener ese pensamiento de que las mujeres las mantienen los hombres porque les pagaremos igual. Aparte de eso, tenían mucho trabajo. No solo dentro de las fábricas, también en sus hogares. Porque no solo trabajaban. También tenían que llegar a hacer las labores de luna. Porque el hombre, obvio, no movería ni un dedo. Él se la perdería en una cantina. Porque ese es el trabajo de una mujer. Ese era el pensamiento. Eso sale, ¿no? Tal vez sobreviva. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero sí. Aparte de trabajar, tenían que llegar, hacerme comer, grabar, a decirle... Ya, báñate chingada, tienes que ir a la escuela. Es que iban a la escuela, ¿verdad? No creo. Y cositas así. Entonces se incrementó más. Los malos tratos y... Los trenes. Si tú haces esas inconveniencias que hasta hoy día en algunos sectores de la población siguen cambiando. Entre más morena, hasta más cercana a la Revolución Industrial. Qué curioso. ¿Cómo sobreviven las tradiciones? Claro. Solo las malas costumbres sobreviven. Sí. Mata guardias con barriles. Ok. Quiero ver si de casualidad puedo hacer que vayan para allá. Ah, creo que sí. Lo que quiero es que se acerquen para que les caigan los barriles. Así. Puta madre, nada más le di a uno. Sí, es que tal vez tu ángulo de visión estaba mal. Muy mal. Un poquito nada más. A ver, así escondidito y de repente... No, ahí no me ve. ¿Te tienen que ver para disparar? No. Ah, él sí me tiene que ver. Pues sí, si no, ¿cómo va a saber a quién dispararle? No me haces listo, pero bueno. Ah, ¿qué fue esa que se ha rescatado a Aladdín? Sí, casualmente te dije justamente eso. Hace rato. ¿Te dijeron daño? Ah. Estoy bien. Perdón. No, hombre, cada vez me demuestras más. Que no puedes tomar... Ah, qué puto se fue. Se los dejó matar a ti. No, los aturdió primero y fue corriendo. Ya me dejó ahí matarlos. O sea, no se fue. Nada más los aturdió. Para que yo aprovechara. Ah, qué puto que no se agüe. Uy, muy velo. Ah, huevo. Pinchos mensos. Ah, pero ya no cuenta. Ah, no, sí. Bueno, me contó por lo menos para un trofeo. Cuidado, ahí abajo. Ay, hijo de la verga. Por el perro. Pinchos. Los pelones son como más fuertes, ¿no? Ajá. Un efecto efectivo. Sí, se ven más... Sí, güey no está haciendo nada. No. Pues yo soy la que le sabe a la pelianza. Es, ni le hicieron nada. Ah, si lo desvive. Ajá. Nada más hacen mis reclutas. Ah, también las mujeres son tus reclutas. ¿Por qué se va a correr? No, esa no es mi recluta. Ah, es que creí que todos los de verde. Pues estuviera chido, pero no. Esa señora nada más estaba mal vestida. Oh, perros. Estaban ahí fajando al lado. Ah, es que traigo un putazo. Lamento que mi captura arruinara sus planes. Ajá. Ajá. Cálmate, Grimm. Estás me casó. Ah, sí contó. Ah, güey. Ah, güey. Vale, peches cochinos. A ver, vamos a la que salga. ¿Creen que necesitamos más? ¿Qué? ¿De verdad creen que necesitamos más? Más mano de obra. Barata. Ah. Ahora sí, banda. Vamos llegando a la siguiente. Siguiente, amiciada. Salvando la economía. Muy verdad. Pim. Que no se pierda la tradición del... Viven. Damas, caballeros, por favor. Traten de mantener la calma. Jajaja. Jajaja. ¿Qué? Pero qué pasó... Su... Hermano. ¿Y ahora qué hizo? En todos los periódicos pensionan el asesinato de tu penny y... Por si fuera poco, alguien... Robó las placas de impresión de los billetes. Anuma. ¿Eso también es cosa de Jacob? No lo creo. No. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. Habrá inflación, revueltas, trasladarán la producción a América para abaratar costos. En resumen, Gran Bretaña está acabada. Qué bueno que se vayan a la verga. Jajaja, ¿cómo se complicaste las cosas? Y si... ¿Para le va? Bueno... Eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de tu penny. Se recuperaría la confianza en la economía. Está decidido. Gran Bretaña vivirá otro día. Oh, si no es mucha molestia... ¿Le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Ah, claro. Jajaja. Por el levo. Sigue a Albert Line. ¿Dónde estás Albert Line? Ahí estás. ¿Entonces no son falsos si se hacen con las planchas de impresión? Solo no están respaldados. Cuando el pueblo no confía en la moneda... Ah... ¿Billetes falsos? ¿Qué no? Billetes sin valor. ¿Por qué falsos no son? Confío plenamente en usted, señorita Frye. A ver, vamos a ver dónde está este cabrán. Ah, aquí está. Voy. ¿Qué crees? ¿Qué creo? Siguiendo con nuestra bonita tradición de remarcar las malas, este... Ah, no tenía la palabra en la cabeza. ¿Costumbres? No, medidas que tenían tanto en las fábricas como en los trabajos en general. Ahorita mismo te hablaré de uno en específico y es de el trabajo en minería. ¿No? ¿Has oído a la muchacha de Bitcoin? ¿Es como si todo Londres se revolucionara? No. No, 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 no. ¿No es cosa nuestra? La minería, minería. ¿De verdad? Ah. ¿No es cosa nuestra? Este... Pues... Resulta... Que... Eh... Pues... En las minas... Está oscuro, ¿no? Y no se arrepiente de él. Y como que uno no ve bien. No, no. Ajá. No era como que los dueños de las minas decían... Ah, no, sí, vamos a intentar a poner este... Luz, unos coquitos, ¿no? Para que vean. Pues no. Entonces, si un trabajador requería... Pues esa comodidad... ¿Puedo decirlo así? Ellos mismos tenían que llevar el medio... Para poder tener más iluminación. Si no, pues tenían que aguantar... Y trabajar a la boca. Lo cual... Tuiciaba más accidentes. Ajá. ¿Cómo que? Pero un costo menor... Para los dueños. Pues sí, no pagan medidas de seguridad. Y ni siquiera de seguridad... Herramientas para su trabajo. ¿Chato? De milagro les pagaban. ¿De qué? De milagro les pagaban. Eso sí. Fíjate, 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 fíjate. Tu boca ni... Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué accidentes había o qué? Ah, bueno, pues... Había veces que se llevaba las... Lamparitas esas como de aceite. Vigilen este lugar como se fue el banco de Inglaterra. Tal vez, ¿no? El tarbo... Entendido, señor. No, es como... Lo más seguro del mundo. Y pues, había accidentes de que se llegaban a ver como... Gente que madrita, ¿no? Gente que... ¿Cómo están? Gente muy buena. Y eso... Muchas veces... Se... Si no sabían que había todavía... Este... Mineros adentro. Se llegaban a componer y por no ver. Y dar el golpe con el pico. Toma la pica, van a dar con la a alguien. ¿Eh? ¿Qué piensan? Pues, le pegaban a otra persona. Ah. Por no ver. Entonces, ese tipo de accidentes había. Bueno, también se me... Bueno, no. Sí, son consecuencias directas de eso. Totalmente culpa de esos culeros. Sí. Y después... Y no sabes qué se hizo después. Que... Pues... Para evitar todo eso. Pues... Se les... Se me andaba a hacer como... Estrope... ¿Ves que hay luego las... Videos o películas? En las minas siempre hay como cablecitos. Donde cuelgan foquitos. Pues había... Como ya lugares específicos para... Entre comillas seguros. Para poder poner ahí como lamparitas. De aceite. Para que hubiera un poco más de iluminación. Aunque eran así como muy separadas. Había uno aquí. Y en diez metros no había. Y así. Porque pues... Fue más implementos de los mismos mineros... Que de los dueños. Ya. Pero y entonces... ¿Cuándo se empezó a hacer algo por... Tener mínimas condiciones para trabajar? ¿Cuándo se... Logró obtener... Ahí no seas mamón. Pinche vieja pendeja. Seguimos, banda. Tengo que quemar el dinero falso. Y se supone que debo de dejar entrar a la gente. ¿Qué pasa, señor? Usted no ve nada. Un zape. ¿Qué estabas diciendo, Ana? Sí, pues está hablando de las malas condiciones que sufrían los mineros. Ah, sí. Estabas diciéndome que... La... Los cables fue más implementación de los mismos obreros que de los dueños. Pero me referían... Ah, no. Me estaba diciendo entonces... ¿Cuándo fue que implementaron para medidas mínimas? Sí. Cuando se lograron obtener derechos para los trabajadores. Ok. ¿Y eso cuándo fue? Pues hablando que fue cuando explotó la revolución francesa. Ah, caray. Entonces esto es antes de la revolución francesa. Sí. Ah. ¿Yo qué quiero después? Es que la revolución industrial... Si tú dices revolución, piensas en un levantamiento de armas de las personas. Es que... Bueno, literalmente revolución significa dar la vuelta completa. Bueno. Si piensas en lo mismo que yo, que es un levantamiento de armas. No hubieran salido de aquí. Sí hubo conflictos, sí hubo problemas. Y... Sí hubo muertes. Pero realmente fue más una... El cambio de la evolución del pasar de ser solamente dependientes de los artesanos, de la mano de obra normal, a poder empezar a poder empezar a generar productos en masa, gracias a máquinas, fue más hacia ese lado, la revolución. Entonces, la revolución se liga con varios sucesos históricos, como lo fue la revolución industrial y la revolución rusa, por ejemplo. Digo, la... Digo, la... Sí, dije francesa. No, dijiste rusa. No, pero primero dije la francesa y después dije la rusa. Ah, sí. Entonces fue más en ese momento cuando ya se... Se dieron cuenta que sí era posible que las mismas personas se levantaran en armas. Ahora sí, para exigir los derechos mínimos que les correspondían. Y ya... Ah, bueno. Otro dato dentro de ese dato, de la minería, es que la mayoría de los trabajadores que estaban en las minas no eran ni mujeres ni hombres, eran niños. Nada, no, ma. Los niños requeridos en las minas eran los niños por sus pequeños cuerpos que podían entrar en lugares más difíciles. Pero, ¿ahí? ¿Habóndoleito? No, ma. Es grande. Vaya, los periódicos londinenses dicen que fue un engaño. No hay más revueltas. Hemos recuperado la confianza en los bancos. Esta noche patrullaré tranquilo. No es nada, perro. No sé cómo agradecérselo. Dígame gracias. Me alegra haber evitado una catástrofe, sargento. Pero debería ser Jacob el que me diera las gracias. Sí, lo digo. ¿Qué dices? Ah, sí. Que los niños eran sumamente requeridos en las minas porque eran chiquitos. Y cabían en lugares que los adultos no. Y pues, imagínate. A ellos les pagaban entre dos a cuatro chelines y eran sobreexplotados porque no era como que... Pues, ah, son niños. No pueden hacer ese tipo de trabajos que son para adultos porque son menos pesadores. Les valía pito. Y los hacían hacer los trabajos que los adultos hacían. Yo digo que los crucifiquemos y colguemos sus cabezas en las plazas para que los demás se den cuenta de lo que les va a pasar. Este, sería buena idea, pero ya nadie está vivo. Ni esos niños que fueron desplotados. Por eso mismo. Por gracias a esas personas. Es que ya no están vivos. Ahí, pero tampoco las personas que lo hicieron. A su familia. ¿Por qué han de tener a Baru todavía? De eso. Nos vemos. Hasta allá. Ya llegamos a la misión. Supongo que ahora va a ser misión del Jacobo I. Ah, ya antes había una caricatura que se llamaba Jacobo II. ¿Se la viste? No, nunca escuché ni de ella. ¿Qué? Estaba bien perrona. Era en el once. Era de un chavito que creo que era como... O europeo. No, creo que era francés. Y este... Era como E. Arnold. ¿Quién eres y a qué estás jugando? Hay un morrito y sus aventuras de morrito. Nunca escuché de ella. Hombre. No le sabes. Llega al club del Sinope. Casi me clavo en la lámpara. Ándale. 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 Ándale qué? Ándale. Nel. Ándale. Nel, menos borracha vas a perder todas mis piezas. Ándale. No, tú no tienes cuidado para esas cosas. Vas a terminar hartándote y tirándolas nada más. Mis piecitas. Ándale. Qué bien. Ya suena envidioso. Ah, mira. Estoy espiando al primer ministro. Ay, güey. Me picaron las... Costillas, banda. Ah, qué pedo. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Diste? Ahora sí, banda. Estamos aquí espiando a este gabarán. Vaya, pero si es mi viejo amigo de Israeli. Primer ministro. ¿Quién sabe cuál de sus amigos lo apuñaló? ¿Quién era el primer ministro entonces? Quién sabe. Si el partido que obtenga, la mayoría dicta los resultados de las elecciones realizadas. Apenas tendremos libertad alguna. Si. 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 Si el partido que obtenga La mayoría dicta los resultados De las elecciones realizadas Apenas tendremos libertad alguna Si poco a poco cedemos Nuestros derechos a los tribunales Tampoco podremos ser libres, señor ¿Qué es el típico de usted, Grafton? ¿Prefiere sacrificarse Para interrumpir el progreso A entregar un ápice de poder? Ay, maldita sea Se supone que no me deberían de ver Si me fusiono con la gente ¿Quiénes son los Stuart? ¿Los Stuart? Acabo de decir eso Algo de la carta magna Y darle el reino a los Stuart Maldita sea Casi me cacha Sí, sí, huevos Benjamin de Israel Le mandaron un templario Ahí va, ve Sopas Yo solo pude pensar Un Stuart aquí Un Stuart allá Saludara Ay, no, vieja, vieja Ya ni puedes decir Stuart Encantado de conocerlo De Me llamo Herbert ¿Va creí? ¿Por qué sigue el primer ministro entonces? Solo es un trabajo, señor Un tipo me pagó para... Sopas ¿Qué hija de su madre? Bueno, también se mamó Teniéndome ahí Y mató al Will Es que... Solo quería callarlo No te quería matar Pues sí, pero yo soy el problema principal De los templarios Ah, ya ves, ya ves Andaba de muertos Ah, no seas mamón Ni chingas a tu madre, pendeja Se supone que el chiste era evitar los disparos Pero cuando voy subiendo Me dispara Que son esas perras mamadas ¿Cómo lo podré alcanzar más rápido de lo que se va? Ah, ya lo alcanzé Incapacita Listo No te preocupes Yo no tengo ninguna intención más allá de Matarla Maldita sea ¿De dónde provienes? Bueno, una sin Crowley Pero de casualidad ¿Para quién trabajas? No, no me dijeron el nombre Un viejo con bigote Llevaba un uniforme Usar quizás ¿Qué pretende? ¿Me matará? Se lo ruego ¿Y si te caes de un tercer piso? Te romperás las piernas E irás directo al asilo Si hablas al menos podrás huir de él Mañana Mis hombres atacarán el carruaje Del primer ministro de camino al parlamento Órale, culera Perfecto Canto como pollo ¿Sí escuchaste? ¿Qué? Dijo Un señor de bigote Es el señor del bigote ¿De qué hablas tú? ¿Cuál señor de bigote? Pues el señor de bigote ¿Cuál? ¿Otro señor del bigote? No, no sé ¿De qué hablas ahora? Él fue de lobo No Ay, no seas nuevo Bueno, ¿sí me te había? Oye, oye ¿Y tú regañándome? Con razón Contrató una mujer Una chuleta Yo no sé Pero aquí hay muchos puntos Por favor Ahora sí Ya llegamos a la misión Las guardaespaldas Ay, ahora no sonó el bigote Ven A ver ¿La forma de entrar al carruaje? Pues No entiéndote Ahora sí, Ana Dime ¿Tienes algún otro dato curioso? Sí, de hecho Fíjate 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 Que sí Ok, ¿y cuáles? Aparte de los malos tratos laborales La explotación Una que otra Este ¿Cómo se llama? A mí tú fuera Soy su nuevo escolta Primer ministro Jacob Frye No me han informado De ninguna escolta ¿Quién es su comandante? Deja hablar al chico Dizzy ¿Qué decía? ¿Mariqué? ¿Lo vi? Acuérdate que cuando salen nombres Es porque es alguien Que sí pasó Sopas Si me disculpan un momento Supongo que tengo que ir a matarlos ¿Será que es lo Mary Shelley O algo así se llamaba La escritora de ¿Cómo quieres decir? Pues no sé Supongo que es la esposa Del primer ministro A menos de que Esa escritora Haya sido Algo así No creo No Ah Son clones De la misma mona Ah no De esta sí Es la misma mona Ay bueno ¿Viste cómo hizo eso? Como que le di una vuelta Y le di una pirueta Y al final la mató Y ahora sí que no estaba Hablando ningún personaje ¿Tienes el dato? Sí Hablemos De la prostitucía ¿De qué? ¿De qué? De la prostitución Es que no vale bien Es que lo dije bajito Como dice Jarmayoni Tenerle miedo al nombre Solo le da más poder al hombre A ver ¿Qué significa? Sí También hace que no monetize Como si monetiza Bueno Bueno ¿Llega el hermoso? Ah sí Creo que esta es la casa Oficial del primer ministro Ah Oye ¡Vuelve acá con el primer ministro! No es como que sea para la dirección Solo sé que se ve así Algo así Sí, sí, sí Entonces Ahora sí Bueno Pues La prostitución Aumentó en gran medida Y se hizo Pues a Una profesión La abierta Más así como La gente Y ya sabía que había eso Ay Me atropellaron No era así como de Ay Y tú sabes Que por la mitad de Italia No Ya no era de boca en boca Ya era literal Las bellas ahí paradas en la esquina Hijo de tu puta madre Quítate a la verga Pinche pelón de cagada Ajá Bueno Y también Trajo ciertos cambios positivos Como que Se reglamentó El trabajo sexual Ah, pero no fueran las minas Porque No, sí Como está bien Oye Prioridades Bueno, eso sí Y bueno Pero También No toco color de rosas No se acuerdo Porque el aumento De la prostitución Contribuyó A la propagación De las enfermedades Venéreas Entre Más o menos Los siglos XIX y XVIII Millones de europeos Sí Contáctelo Desde hace Un rato Están hablando Es que no vi letras Cómo no Se estaban hablando Y sí Se veían Los títulos Maldito Gladstone Es un maldito Pagará por esto Gracias ¿Qué? ¿Pretende hacer ahora Con Gladstone Jovencito? Le aseguro que Gladstone Es inocente Señora Intentó Asesinar A mi marido Vamos a Investigarlo Tal vez usted Pueda ayudarme Con otro asunto Un caballero Con contactos En el parlamento Un hombre mayor Con uniforme De caballería Y bigote ¿Lo conoce? Parece usted Un hombre rudo Pero dispuesto Señor Fry Claro En realidad Lo soy ¿Y conoce Los distritos Más pobres De nuestra ciudad? Apenas Magnífico La verdad Es que llevo tiempo Con ganas De visitar Devil Seager Si me acompaña Lo ayudaré Con su investigación La señora Me parece Que esa es Una idea arriesgada Decidido Entonces Venga a Downing Street Mañana por la noche A las 8 en punto Buen día Señora Pero Buen día Señor Fry Pues mi pedo Será en el siguiente capítulo Y tú Ana Mantén la idea